Olga de Valdías, una dama con un bagaje cultural importante, pero además eso con una visión interesante del país, Olga, no lo digo para ser agradable, soy honesto, por eso está sentada aquí además. Gracias. Pero hay otros temas, otros tópicos que creo que vale la pena aprovechar que estás aquí con nosotros, Camila. Estábamos hablando, bueno, aprovechando que este fin de semana se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, el capítulo parameño de Transparencia Internacional lanzó un reto por la transparencia. ¿Por qué no nos explicas un poco de dónde surgió la iniciativa, cuál es el punto de la iniciativa? Claro, gracias. Sí, el domingo 9 de diciembre, que precede al 10, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es más conocido, el domingo 9 es el Día Internacional contra la Corrupción. Y ese día lanzamos un reto, que lo pueden encontrar en una página web que hemos creado para el reto, que se llama www.retotransparencia2019. Es una página responsiva, así que se la buscan en el celular, la encuentran enseguida. Y lo que hemos retado es a los candidatos a la presidencia a que incluyan unos contenidos mínimos que puedan mejorar el entorno de transparencia y rendición de cuentas. ¿Pero solo los candidatos por partido o todos? A los candidatos presidenciales, a todos. ¿A los candidatos? ¿A los pre, no? ¿A los precandidatos? No, a los precandidatos, ok. A los candidatos presidenciales, a todos. En este momento, a los que ya tienen la candidatura oficial de sus partidos. Que son cinco. Exactamente. Exacto. Y a partir de enero, que me imagino la segunda semana de enero, vamos a saber. Bueno, finales. A finales de enero. Finales de enero. Yo pensé que íbamos a saberlo un poquito antes. Bueno, es que la fecha era el 24, la fecha era el 24, pero resulta que choca con la JMJ, así que puede que se... Sí, es complicado. Ajá. Todavía no hay fecha oficial. Ok. Pero, ¿qué candidatos han firmado y quiénes no? Ya han aceptado verbalmente, Blandón aceptó verbalmente y Cortizo nos dejó saber a través de un intermediario que también está dispuesto a trabajar con nosotros en el reto. Porque el reto lo que implica es lo siguiente. Nosotros tenemos publicados en la página web las cinco áreas prioritarias que consideramos que el país necesita compromisos específicos para mejorar el entorno de rendición de cuentas y transparencia. Y tenemos unas fechas. Le estamos pidiendo al candidato que se comprometa, que públicamente diga que sí, que se compromete con este mínimo de contenidos a favor de la transparencia y que permita que hagamos una auditoría ciudadana del contenido de su plan de gobierno y el 28 de febrero publicaríamos nuestra auditoría ciudadana. Diríamos qué programa de gobierno, cómo evaluaríamos en los programas de gobierno los contenidos a favor de la transparencia y la rendición. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los... porque se habla de mínimos, pero cuál sería un mínimo, por ejemplo? Ya te digo. Déjame abrirlo para no equivocarme. Tenemos cinco entornos, cinco áreas que consideramos prioritarias, donde hay una gran deuda por parte de las últimas tres administraciones con el país. Una de ellas es el paquete de leyes anticorrupción que deben pasarse para mejorar el entorno y evitar o prevenir ciertos actos de corrupción. Transparencia y rendición de cuentas, en esa parte también tenemos, tiene el país deudas. Contrataciones públicas en el ámbito de la justicia y en el ámbito de acceso a la información, gobiernos abiertos y datos abiertos. En el ámbito de las leyes anticorrupción, Panamá necesita urgentemente mejorar su ley de declaración patrimonial, no solamente en el contenido, sino en qué funcionarios tienen que presentarla y en qué periodicidad deberían ser anuales, en muchos casos. Y además, añadirle a eso una obligación de declaración de intereses a la entrada del puesto. Mira, Olga, eso me parece muy loable. Los saludo. Pero... Pero me rijo por hechos, consumados y consumidos, me paso a explicar. En Panamá hemos sido víctimas de un engaño casi metódico, por no decir permanente, por parte de los candidatos presidenciales. Incluso hay una amnesia cínica por parte de ellos y me explico por qué. Incluyo a Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, en su campaña, que la recuerdo muy bien, se comprometió en su primer año de gobierno. ¿Adivina qué? Aquí van a ser los cambios constitucionales. Llevan cuatro años y tanto y no ha movido siquiera un dedo en su mano para ese objetivo. Un compromiso, una promesa de campaña, para usar términos políticos. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que la ciudadanía, ese tipo de frustraciones, crea una combinación entre enojo, frustración, pero también gana de castigar a la clase política. Es lo que no se han dado cuenta. Porque los diputados son parte también del engaño que muchas veces prometen cosas que saben que no pueden cumplir. Entonces, yo te lo digo no para desanimarte, sino que lo que estoy diciendo es buscar fórmulas, porque ya no les importa. Bueno, tú le sacas un video, usted dijo tal fecha, tal cosa, y les entra por el derecho oído y les sale por el izquierdo. O sea, no hay un problema de dignidad. Hay un problema de dignidad. Pero eso se puede reformular fácil. ¿Cuál es una manera, cuál sería un mecanismo de hacer estas cosas vinculantes, que las tenga que cumplir? ¿Se tiene que pasar una ley en el gobierno actual o qué es lo que se tiene que hacer? Porque uno puede prometer muchas cosas y uno puede pedir muchas cosas. Pero, por ejemplo, con la declaración de bienes y de patrimonio, digamos que eso fuera un requisito, que lo es, para ciertos funcionarios, ¿lo es o es voluntario actualmente? No, la declaración patrimonial es obligatoria ahora mismo para una serie de funcionarios. Sin embargo, la forma en que está estructurada es inútil. O casi inútil. Yo iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si no tienen nada a nombre de ellos? Si todo está a nombre del hermano, o de la esposa, o una sociedad anónima, o una fundación. Entonces, declaran que ya tengo cinco dólares. Por eso es inútil. Además, la forma en que la presentan, a quién la recibe, cómo se maneja, es inútil. Aquí han pasado cosas en Panamá curiosas y están pasando ahora mismo. Y ustedes tienen que vigilar. Ejemplo, aquí la Corte Suprema de Justicia le permitió, estos mismos magistrados, le permitieron a la esposa de Ricardo Martinelli correr como candidata a vicepresidenta de la República. O sea, que el impedimento, que era claro en la Constitución, la Corte no falló. Entonces, falló después que la candidatura de Marta Martinelli falló. Después del proceso electoral. Después del proceso electoral. Ahora mismo está pasando que, yo no sé si todos los cargos para los cuales está aspirando Ricardo Martinelli puede hacerlo. Ya, para tres, y la Corte callada, no dice nada. O sea, aquí, los primeros ciudadanos de la República que tienen que predicar con el ejemplo es la Corte Suprema. No, tiene que ser su trabajo, señor Murga. Su trabajo. Ese trabajo que no hicieron. Aquí, y Marta Martinelli corrió y ella... Si hubiera ganado, no pasara nada. no hubiese pasado nada. Entonces, esto no quiere decir que Ricardo Martinelli no tiene derecho a aspirar, pero que la Corte vaya diciendo si puede correr para tres cargos como lo está haciendo. Entonces, nosotros, todo este problema que tú estás tocando, licenciada, usted está tocando, licenciada, se evita si nosotros le prestamos atención al enriquecimiento ilícito que es lo que explicaba sabiamente Camila. Si la gente tiene todo a nombre de sociedades, a nombre de fundaciones, compra esta nombre, pero la persona resulta que tiene aviones, tiene helicópteros, tiene yates, tiene apartamentos en otras partes del mundo. Entonces, aquí, nosotros no podemos permitirle a los jueces que busquen fraudes donde nunca lo van a encontrar. El enriquecimiento ilícito es... Recuerda, con cada luna, con cada luna que había declarado que tenía que era un Rolex y un carro viejo. Eso es lo único que había declarado y después se le encuentran estas cosas, o sea que sí, las declaraciones de bienes sí pueden servir a un propósito porque ya vimos un caso en el que se logró encarcelar a un magistrado que había tenido malos manejos. Pero, es por eso que produjo algunas medidas específicas. Bueno, las medidas específicas en este caso... Mira, un punto de inflexión es necesario en este país, o sea, ya no puede seguir aquí permitiéndose personas que llegan... Mira, Martinelli lo manejó hábilmente, él dijo, entran pobres, ¿cómo es que? Entran limpios y salen millonarios. Pero Ricardo Martinelli promovió una nueva figura. Entraron limpios, salieron millonarios. Entraron millonarios y terminaron siendo multimillonarios. Ok, entonces, yo creo que aquí el cinismo y la burla hacia la ciudadanía, yo no sé hasta cuándo vamos a madurar nosotros y dejar de estar permitiendo que nos muestren así como los indígenas en su momento, ¿no? Los españoles que les mostraban los espejitos. Aquí la gente tiene que despertar y tomar más conciencia y ¿sabes qué? tenemos que ser más dignos de hacernos respetar por la clase política. Vamos a hablar de eso. Al revés aquí con Olga de Ovaldía en Infoanálisis, un programa para la gente pensante así como usted.